Hello guys, welcome to a new class. Hoy vamos a ver cómo utilizar el also en oraciones. Ok, entonces tenemos que el also es igual al to. O sea, es lo mismo que decir también. Vamos a ver este ejemplo. Sarah ate a hamburger. She also ate a hot dog. Sarah ate a hamburger. She ate a hot dog also. Entonces aquí tenemos el also que significa también. Podemos ponerlo en cualquiera de esas ubicaciones. Sin embargo, recuerden, si lo ponen al final deben ponerle una coma. Otro ejemplo. Sam speaks English. He also speaks Italian. Sam speaks English. He speaks Italian also. Entonces mírenlo ahí nuevamente. El also significa también. Y lo pueden poner en cualquiera de esas ubicaciones. Ok, ok guys. Thank you very much. Remember, if you have any questions, let me know. Bye bye.